Hola amigas, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Espíritu del Viajero. Tenemos un gran invitado, un gran amigo a nuestro canal. Quiero que compartan y vean su colección, parte, es una parte de su colección. Como es nuestro amigo Gonza, de allá de Argentina, del canal Halloween Colecciones. Yo lo sigo hace muchos años, hace varios años ya, y su canal ha ido creciendo y su colección también. Así que estamos muy felices por él. Así que, bienvenido Gonza, para que presentes parte de tu colección. Mi nombre es Gonzalo, soy de la ciudad de Rosario Santa Fe, y gracias a Octavio, Espíritu del Viajero, puedo dejarme mostrar parte de mi colección. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Argentina, de la ciudad de Rosario Santa Fe, hasta Chile. Ahí va el video, con parte de mi colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!